Hola que tal bienvenidos a ADL Piña historias de propiedad intelectual hoy les tengo un programa bastante interesante porque hoy es un día especial para nosotros los bogotanos hoy está cumpliendo años bogotá mi capital mi ciudad donde pues nací y llegué a este mundo en esta hermosa ciudad de tantos y tantos millones de habitantes enmarcada en sus dos cerros tutelares Monserrate y Guadalupe la verdad yo estoy muy orgulloso de ser parte de esta ciudad de haber nacido acá de respetarla y pues obviamente pues estamos pasando por unos tiempos difíciles a causa del COVID-19 y el esfuerzo grandísimo que se ha hecho por que las cosas se hagan bien en esta ciudad pues este año se han dejado de hacer muchísimas cosas inclusive este festival rock al pal que no se hizo pero de igual manera siempre hemos demostrado que bogotá es grande que bogotá le da habitación y vivienda y oportunidades a millones de personas tanto colombianos como extranjeros y esto nos ha caracterizado cuál es el tema del día es el siguiente la pregunta para qué le sirve a bogotá tener una marca ciudad ahí la vamos a escribir para qué le sirve a bogotá tener una marca ciudad y la respuesta es la siguiente bogotá es la capital de colombia en un tiempo se le denominó la atenas suramericana pues porque aquí se vive mucho la cultura o sea la cultura de todo tipo porque hay museos hay festivales de música es una ciudad que brinda un gran paquete turístico por esta razón es importante que tenga una marca ciudad y la ha tenido pero ha tenido problemas con eso porque en las últimas cuatro administraciones los alcaldes de turno han utilizado la marca ciudad y el lema de la ciudad para promoverse políticamente es decir lo han utilizado como una plataforma política como para hacer quedar bien la gestión que ellos realizan ojo porque la marca ciudad no es para esto y un ejemplo muy grande es nueva york el famoso yo amo nueva york viene de muchos años y es algo que siempre ha hecho representativa la gran manzana entonces por esta razón y con el fin de que no se siguiera utilizando la marca ciudad de bogotá como proselitismo político antes de que se eligiera nuestra actual alcaldesa claudia lópez que se hizo hubo un acuerdo distrital en este acuerdo distrital que hubo más o menos hace un año sí porque fueron los de agosto se determinó cuál iba a ser la marca de la ciudad de bogotá entonces estableció la marca que tenemos ahí con una que parece una montañita y todo esto con qué fin pues que fuera únicamente para cuestiones turísticas y de negocios sin nada de política entonces se hizo antes de que se eligiera la alcaldesa no no se sabía en esa época quién iba a ser el alcalde porque pudo haber sido también galán pero no fue claudia lópez entonces antes de que ella fuera elegida ya estaba la marca bogotá para que ella la utilizara también parece que fue muy bueno porque pues esta gestión fue encabezada por el instituto distrital de cultura y turismo y también por la cámara de comercio de bogotá entonces fue algo neutral pero que es una marca ciudad ustedes se preguntarán y yo no se los he dicho casi se me olvidó la marca ciudad es un signo distintivo que identifica a la ciudad comercialmente si esto tiene un registro de la cita y todas las grandes ciudades del mundo tienen su marca amsterdam valencia nueva york que ya lo habíamos nombrado y muchas más esto daría que bogotá estaría a la altura de las grandes capitales del mundo también se ha hecho con medellín y cartagena que son otras dos ciudades muy importantes de colombia cuál es la idea pues resaltar los valores de bogotá claro que sí y se hace a través de esta marca también existen las marcas territorio que son para países departamentos o provincias o estados pues dependiendo del país que estemos hablando entonces estas marcas son muy importantes para impulsar los negocios y el turismo para eso fue que se crearon no para lo que ya habíamos hablado entonces esa es la invitación a que disfrutemos de nuestra ciudad de bogotá y queremos que tiene una protección que le da la propiedad industrial que se llama la marca ciudad y que hombre que es para fines vuelvo y lo repito culturales de turismo y de negocios para hacer crecer cada vez más a nuestra ciudad entonces ya saben a suscribirse a mi canal también hay un grupo de whatsapp si se quieren meter todas mis redes sociales las dejo aquí en la cajita les agradezco mucho a todos por estar pendientes de mis programas y por favor comenten suscríbase sobre todo comenten pero comentan aquí en youtube porque me comentan mucho en facebook hasta en instagram pero no me comentan en youtube entonces la idea es que me comenten en youtube nos vemos en una próxima ocasión chau chau bye bye